Ahora ya no tienen que esperar más tiempo para el set definitivo de Egon King amigos En esta ocasión les quería mostrar, como vieron en el video pasado La armada de los Kingers, la nueva, la Falcon Longsworld Que es un poquito injusto porque a la hora de comparar con otros Kingers que usan hacha o mazo Pues están un poquito desproporcionadas las armas Y miren que si quieren ir a lo más rudo, vamonos a ver el Umbral Master Hammer Que es lo que le puede ganar a esta arma por el simple hecho de que tiene 55 de ataque Que viene siendo el mismo ataque para aquellos que usan arma de mazo El mismo ataque que la Magic Longsworld Mientras la Falcon Longsworld solamente le falta uno, un puntito de ataque Y en cuestiones de la Umbral Master Slayer, Umbral Master Chopper Pues el ataque que tienen es igualito Para que tengan eso en mente Porque las otras Falcon, la Falcon Barlax y la Falcon Maze Pues son armas que tienen ataques no tan buenos Miren, lo pueden ver aquí La Falcon Barlax es daño elemental Y la Falcon Maze también es daño elemental Que, y bien con la Gnome Sword se pudo ver un poquito del potencial de estas armas Con propiedades de algún elemento Pero sí, eso ayuda bastante en esta situación de los Kinas Ahora, fuera de eso, el Set, ¿verdad? El Set se basa en lo siguiente, os voy a mostrar aquí para que lo puedan ver Tenemos el Falcon Set completito Que es lo que deberían de atraer si ya tienen el dinero y demás Estamos hablando de 39% de protección física Si tú no usas un arma de dos manos 32% si tú usas un arma de dos manos Porque acuérdense Lo que estamos hablando de aquí que se va a perder Son 7% de lo que viene siendo el Falcon Scudgeon Que el Falcon Scudgeon, pues este, tiene defensa 40 y protección física En 7%, que esos mismos 7% son los que están perdiendo ahí Por lo de las dos manos Tomando en consideración lo de las botas Llevamos unas de Calcei En cuanto al amuleto, pues es el Foxtail Amulet Que también te da 5 Y pues de la opción 2, en caso de que no tengan el dinero O simplemente está muy cabrón conseguir esos objetos Tenemos el Nome Shield El Werewolf Helmet Encantado para el Elite Knight, obviamente La Chest Plate Las Debe Calcei Las Ornate Lex Y el porcentaje de protección física es 33% si tú no usas un arma de dos manos Y 27% si tú usas un arma de dos manos Tomen en cuenta que las armas de dos manos son Más que nada cuando confías ciegamente En tu druid Y pues ya tienes un nivel demasiado alto Y la verdad te da igual si te meten chingazos muy fuertes Porque pues te estás curando Lo suficiente y confías en tu druid Es básico Igual lo puedes hacer sin siempre estar con dos manos Y pues haces más daño Y te pegan un poquito más fuerte Pero pues ya dependerá de la persona Y que esté priorizando su experiencia O no que le den tantos pinches sustos Y le suba la adrenalina al 100 Pero pues también puede ser En cuanto a las armas Miren amigos Yo en lo particular No tengo mucho que compartirles de esto Si alguien tiene un comentario Que quiera dejar en la sección de comentarios Lo pueden hacer No hay problema Pero miren Yo hice lo siguiente En cuanto a armas de una mano Yo sigo tomando en consideración Que las Destruction son muy buenas ¿Por qué? Porque son fácil de obtener Y no son tan caras O sea son 50 gold tokens No son tan difíciles de conseguir Tienen estadísticas buenas Se les puede imbuir cosas chidas Y la verdad está bien En cuanto a armas de dos manos Pueden ser las of destruction Por lo mismo Priorizando el dinero Y lo que cuesta Pero Pues si ustedes son Usuarios de hacha O usuarios de Mazo Pueden usar el umbral master hammer O la umbral master chopper Que ambas tienen ataque considerable Y tomando en consideración Que el umbral master hammer Tiene 55 puntos de ataque En cambio Si eres Kina Pues puedes usar Ya sea la de Slayer of Destruction O Si tienes la oportunidad Claro está La falcon longsword Porque como se pueden dar cuenta La falcon longsword Miren el ataque que tiene O sea 54 Protección al veneno Más 10% Muy buenos Por cierto Sword fighting Más 4 Y todavía le puedes poner Dos imboiments Y pues digo El peso y demás La verdad es un arma Que considero yo Que está muy 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 bien equilibrada Para ser un arma de dos manos Y la verdad La defensa y demás Está 10 de 10 Y bueno chicos Eso es todo Por el video del día de hoy No se les olvide suscribirse Para que no se pierdan El próximo Que vamos a tener El de Los tan preciados paladines Para que ustedes lo puedan checar Y puedan ver Si ya tienen el set adecuado Si no lo tienen Si deben ahorrar Y todo Y otro detalle Que debo decirles Al final Siempre tomen en cuenta Que estos sets Dependen muchísimo Del servidor Puede que sean baratos En su servidor Pero puede que haya servidores Donde sean caros Así que igual Tomen eso en consideración Espero que les haya Desviado este video chicos Y los veo A la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.